Siento en el pecho que estás contento Porque se vuelve nuevamente el corazón Con su perfume, con sus caricias Para embragarnos con su pasión Un beso tierno, ansiosamente Ardientemente en esa boca dejaré Cantemos corazón, muy pronto volverás A nuestro lado como ayer Cantemos Porque esta noche nueva vez Se viene en las primeras fuentes Porque otra vez a veces envía Cantemos Por esa gloria del reveso Por su caricia, por su beso Porque la quiero corazón Nunca, nunca más Si aparte nuestra vida Ya lo verás Nunca, nunca más Su boca roja Como una llama A desprenderse nuevamente Como ayer Cantemos corazón Ya no se alejará De nuestro lado nunca más Cantemos Por esa gloria del reveso Por su caricia, por su beso Por su caricia, por su beso Porque la quiero corazón Nunca, nunca más Si no puedo estar en nuestra vida, ya lo verás nunca, nunca. ¡Gracias por ver el video!